Con Inmigración al Día, les informa Samantha Lugo. Decenas de vecinos de Matthew Washington se organizaron para juntar fondos para la liberación de un inmigrante de origen hispano y exigir a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas que le permita llevar su caso a una corte. Frank Morales fue detenido a un lado de la carretera el pasado 5 de febrero, cuando iba a dejar a su hija a la escuela. El hispano fue enviado al Centro de Procesamiento de Northwest en Tacoma, donde enfrenta su proceso de deportación. Las 544 contribuciones superaron la meta, estimada en la mitad, por lo que la suspendieron por ahora la campaña, sobre la cual también se creó un perfil en Facebook. Los defensores desconocen si la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas liberará bajo fianza a Morales, quien llegó de México cuando tenía 12 años. El director interino de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, adelantó que debido a las políticas santuario en estados como Nueva York y California, los agentes saldrán más a las calles a buscar a indocumentados. En entrevista con Fox News, el funcionario criticó a los gobiernos que no cooperan con la migra, para la retención de inmigrantes, especialmente aquellos que han cometido delitos. Albence aseguró que los hombres y mujeres dedicados a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas continuarán haciendo su trabajo, independientemente de los obstáculos que se les presenten. Sin embargo, aseguró que situaciones como las ciudades santuario ponen a los oficiales en un riesgo mucho mayor. De acuerdo con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, han fracasado a la hora de asistir y dar protección a los migrantes. Además, están desmantelando las políticas de asilo y refugio. En un nuevo informe presentado esta semana, la organización asegura que la situación para quienes migran en la región han empeorado desde 2017, con miles de personas inmersas en un círculo vicioso, porque cuando piden protección son tratadas como criminales y devueltas a las mismas condiciones violentas de las que huían. El informe muestra además cómo ciertas agresiones contra migrantes han aumentado cuando Estados Unidos endureció sus políticas migratorias. Con Inmigración al Día, les informó Samantha Lujo.